En el día de hoy vamos a hablar de la manera en que tú puedes crear relaciones buenas y sólidas con el mercado frío a través del mundo digital verdad para los que no me conocen mi nombre es mariema torres soy internet marketer fundadora de la academia de marketing tiras de sin miedo donde ya tenemos a más de 100 emprendedores aprendiendo a crear su marca personal que básicamente es poder crear una presencia en internet con autoridad sea sea cual sea tu nicho tu mercado tú debes de crear un área de contenido de valor que le demuestre a tu audiencia que tú sabes de qué estás hablando bueno la semana pasada estuve compartiendo con ustedes varios vídeos tres vídeos exactamente donde les hable de la importancia de crear contenido de valor verdad el contenido de valor lo que va a hacer es que va a llamar la atención de esas personas que están buscando una solución a sus problemas con lo que tú ofreces para hacer la alternativa que sea que tú ofrezcas verdad establecimos también en los vídeos de la semana pasada que todo el mundo necesita crear su marca personal que no es solamente para el multinivelero o para el empresario independiente yo diría que toda persona que tiene un sueño una visión que quiere promover algo inclusive compañías que no son independientes necesitan tener una presencia hoy día en internet verdad lo sabemos bienvenidos todos los que entren tanto aquí a presco como a facebook live gracias por los corazones estamos en los dos canales y para los que acaban de llegar rapidito estamos hablando de la manera de crear relaciones con ese mercado frío pero ya cuando tenemos un mercado frío son personas que están interesados en lo que nosotros ofrecemos le gustó nuestra información pero dicen haré negocio con mariselle haré negocio con mariema no la conozco no sé y uno lo que hace es que establece un tipo de relación a través de lo que te voy a hablar hoy donde la persona va conociéndote va creando empatía contigo se va dando cuenta de que esto para ti es algo serio de que tú vas a respaldar la inversión que esa persona haga y se tira sin miedo contigo sea cual sea tu mercado este sistema que establece la relación con el mercado frío se llama email marketing es mi favorito es mi favorito porque es el más trabajo que me costó dominar y es el que más resultados me ha traído cuando tú tienes un sistema de email marketing creado tú tienes una mina realmente en tus manos siempre dicen que si eres del mundo del del internet siempre dicen que el dinero está en la lista porque realmente el dinero está en como tú trabajes esa lista porque tú puedes tener una lista inmensa con un contenido pobre que no convierta o puedes tener una lista pequeña con un súper buen contenido que convierte mucho mucho hola lilian espero que estés bien amiga y de eso te voy a hablar hoy que es el email marketing para todos aquellos que nos conozcan verdad está esta estrategia digital tengo mis notas siempre recomiendo que te pares hacer un vídeo en vivo con tus notas tenga la experiencia que tenga siempre no se va a poner nervioso con la cámara lo mejor es tener unas notas y poder dejarse llevar pero con los puntos importantes que quieres tocar en el vídeo entonces el email marketing es un sistema de envío de correos verdad en un sistema automático que te permite poder establecer una relación con tu cliente a través de contenido de valor semanal que va a recibir tu cliente en su correo hola reina es es una manera de que la persona pida la información de manera voluntaria tú no compras listas tú no si estás en el mundo digital y te han ofrecido mira te vendo una lista de 200 300 correos tú no compras lista tú creas tu propia tu propia lista a través de lo que se llaman imanes de prospectos los imanes de prospectos es contenido de valor que tú ofreces a cambio de un correo y del nombre de la persona les ha pasado que han estado en una página y de repente ven que aparece una cajita que te dice dame tu nombre y tu correo para que recibas las cinco maneras de el abdomen plano de tener un abdomen plano o los tres errores que cometen las personas antes de comprar una casa sea cual sea el contenido que estén mirando te ofrecen un regalo a cambio de tu correo electrónico lo han visto cierto cierto llevan corazones y lo han visto por acá eso es un imán de prospectos de la la vista que bueno eso es un imán eso se le llama imán porque atrae a esa gente que está buscando lo que tú estás ofreciendo ese imán que tú vas a dar en un poco de información un poco bastante de información comparado a lo que tú realmente tiene verdad pero la persona nueva dice guau reina por ejemplo oye mariema me entregó tanto 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 a cambio de nada puede aprender esto 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 déjame seguirla déjame abrir su próximo correo déjame ver qué me va a ofrecer en en el próximo correo o que yo puedo aprender de ella recuerden la persona que está al otro lado está pendiente a que qué problemas ellos pueden solucionar no están pendientes como nos pueden hacer felices a nosotros o sea que en todo momento te vas a poner los zapatos de esa otra persona esa persona necesita recibir un beneficio de ese correo verdad esto todo yo le enseño en la academia de sin miedo aquí les estoy dando pero aún un repaso bastante profundo pero pero quiero que sepan que esto lleva una metodología en la realidad verdad qué bueno que estás aquí reina me alegra mucho verte un like aquí estamos en facebook aquí estamos en presco y gracias también a los que están conectados en presco un sistema de email marketing efectivo no debe realizar envío de spam o sea que si tú pones una lista que está hablando de bienes raíces no empiezas a hablar de fotografía el otro día si tú empezaste esa lista llamando la atención de las personas que están interesados en bienes raíces te mantiene en esa línea porque porque entonces caen spam spam lo que es es correo chatarra correo que no sirve lamentablemente hay muchas personas que hacen eso mandan correo compran listas y mandan emails que no son solicitados les ha pasado que han abierto su correo dicen qué es esto yo jamás he solicitado esta información y te bombardean y no te dejan ni siquiera este salirte de la lista eso es spam y pues pagan justo por pegadores nosotros los marketers buenos lo que tenemos que hacer es asegurarnos bien de que nuestro contenido siempre va a ser bueno para que nuestros clientes no se quejen y el porcentaje de apertura de los correos sea bueno como les menciono todo esto se explica en la academia a profundidad entonces el email marketing en un sistema aparte verá parte de tu blog yo siempre recomiendo 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 tanto a weber como a weber como que responde son los dos que utilizamos en la academia son buenos son costo efectivo para los que están empezando y no están empezando yo llevo ya como siete años con una web y súper súper de verdad que sí entonces cuáles son los objetivos del email marketing además de ayudarte a tener hola hola a todos al final voy a contestar las preguntas que tengan así que tomen nota para poder este ir uno a uno y qué bueno que están aquí bienvenidos los objetivos del email marketing además de establecer esa relación con el mercado frío número uno establecer comunicación frecuente y cercana con el cliente ustedes se pueden comunicar el día a los madres y a los padres si hay una oferta de tu multinivel si pasas un sistema un cambio de rango todas esas noticias tú las puedes comunicar a través de tu email marketing no debemos tome nota no debemos confiar 100% en las redes sociales no digo que las redes sociales no son confiables porque si lo son y son tres meses la mejor herramienta ahora mismo para adquirir tráfico es simplemente que tu contenido principal y más valioso debe estar en tu blog y en tu email marketing y en las redes sociales pues tus páginas de captura ok la gente una vez entra ya tu embudo que es tu email marketing no se quieren ir de ahí verdad porque porque pues estás dejando información buena y estás creando esa relación de amistad de amistad yo yo lo comparo y lo hablé el vídeo la semana pasada con una relación de novios verdad y cuando tú sales por primera vez con alguien verdad y como que la relación va cogiendo forma y se va volviendo más estable mientras más buenas cosas buenas pasan más tú vas confiando en esa otra persona es lo mismo aquí en el email marketing la diferencia es que no hay una relación amorosa simplemente una relación de negocios verdad pero tú estás observando de lo más seguro aquí hay personas que llevan tiempo observándome me han visto que siempre estoy posteando que estoy haciendo mis vídeos que estoy hablando de mi academia ay mira esa muchacha ya no observarla pasó un mes pasaron dos meses pasaron tres meses y siempre está ahí y siempre está haciendo estos vídeos y siempre está hablando de eso ya lleva seis meses esa consistencia en la que crea entonces seguridad en las personas para decir sabes que voy a invertir confío en ti porque no te has ido siempre estás ahí me comunico contigo por los correos inclusive va a haber momentos que no vas a enviar un correo porque pasan cosas en la casa y uno puede y te van a escribir y no te olvides de mí qué pasó está bien ellos ellos están esperando tus correos es bien es bien chévere entonces otro objetivo del email marketing es que ayuda a incrementar las ventas gente así se habla en puerto rico mi gente esto es un juego de números si tú eres un networker tú sabes que te dicen que está la ley del 80-20 la ley de pareto el 80% te dice que no el 20% te dice que sí eso nunca va a cambiar en todo lo que hagamos pero siempre va a haber un porciento de gente que no va a estar de acuerdo el email marketing permite que tú puedas tener un montón de gente metida en ese sistema y que el 20% te haga caso perfecto por qué si tú tienes dos mil personas cuántas te van a hacer caso por el 20% 400 personas te van a hacer caso y se pueden tener dos mil personas en el sistema de email marketing con unos buenos imanes que te estén trayendo 20 personas al día 20 no te estoy hablando de 100 500 que esos son números posibles pero extraordinarios 20 personas al día 20 personas por 7 días a la semana son 140 a la semana por cuatro semanas son 560 ya en 90 días tú sobrepasaste las dos mil personas y con buen contenido en tu email marketing tú tienes sobre 400 personas redondeamos a 400 creando relación contigo en inglés se llama engagement ves porque imposible que dos mil personas que voluntariamente pidieron la información ahora no te contesten no es imposible matemáticamente es imposible verdad verdad tu contenido va a seguir siendo bueno porque tú eres un experto en lo que te a lo que te dedicas sea tu multinacional sea tu negocio de coaching o de servicios contabilidad asesoría de legal en internet hay de todo sea cual sea tu especialidad tú vas a mantener esa lista nutriéndose de contenido de valor por ende decimos 400 pero puedes tener mucho más engagement mucho más este gente contestándote gente creando relación contigo entonces incrementa las oportunidades de que salgan ventas de un cliente que te que entró en tu embudo entró en tu imán un primero de julio y te vio hacer la compra el 20 de julio pero tú no tuviste que estar llamando mira mariema te acuerdas de mí si te dije que me llamara esta semana pero no no tengo dinero me puede llamar la otra semana no está mal ese sistema está buenísimo porque yo lo hice yo lo hice por año en mi primer multinivel me funcionó muchísimo llegué de mando presidencial aprendí un montón conocí gente maravillosa pero realmente después que descubrí el marketing de atracción es muy difícil muy difícil que yo vuelva a a trabajar métodos que me que no sean duplicables y que no me den el resultado que me pueda dar otro método que más efectivo lo que yo siempre sugiero es que hagas un híbrido hagas un híbrido porque tú puedes también a través del email marketing pedir los números de teléfono y si la persona solicitó información no es lo mismo que te llamar a alguien que estamos tratando de convencer alguien que ya te dijo mira Carlos háblame de tu producto tengo unas alergias o estoy buscando una oportunidad yo tengo clientes que llegan a mí que me dicen mariema tú sabes quién está en tal oportunidad estoy buscando a alguien para que me firme o sea las hay en el internet las hay al principio uno se cree que no y uno se cree que es imposible porque uno viene de un mundo de nos pero miren en el internet hay un mundo inmenso de sí entonces también te ayuda el objetivo del email marketing te ayuda a obtener información sobre tus audiencias tú puedes saber exactamente que ellos están interesados están interesados en mi caso por ejemplo de las redes sociales están interesados a aprender blogging que están interesados a aprender email marketing video marketing yo ofrezco varias cosas no necesariamente todo el que llega a mí va a estar interesado en lo mismo o sea que es algo también que el email marketing te permite hacer se conoce como segmentar entonces eso es muy bueno porque si tú sabes por ejemplo no sé si les ha pasado que han ido a un hotel y te dice ah pues déjame tu correo y las primeras preguntas que te hace el hotel observen de ahora en adelante cada vez que entren a un embudo las preguntas que te hacen en los correos porque te están segmentando te preguntan bienvenido a al caribe hilton este qué actividades les gusta le gusta más la playa el casino o el golf y tú le dices lo mío es la playa y no marcan los demás para que te van a seguir enviando información del casino y de la playa digo del casino y del golf si lo tuyo es la playa de eso es que se trata la segmentación si tú tienes un multinivel que tiene varios productos porque le vas a seguir hablando a alguien del sistema de rebajar si lo que le interesa es el sistema de la piel porque o viceversa eso te permite el email marketing poder segmentar y enviar información específica a esa persona que está buscando una solución entonces te genera lealtad porque como les comenté ahorita la persona ve que tú estás constantemente presente y dice inconscientemente lo dice a mí me ha pasado inclusive aunque sé que son sistemas automatizados digo esta persona dedicó el tiempo de crear todo esto no me imagino lo que hay en su coaching y yo los compro los que están conmigo en la academia saben que todo el tiempo estoy adquiriendo nuevos cursos de personas que yo llevo siguiendo en el email marketing y veo que se preparan que se mantienen en una educación continua y yo no hablo con ellos algunos ni los veo en las redes sociales porque uno está trabajando y uno estoy todo el día en facebook pero recibo sus correos ahí está el truco gracias por los corazoncitos entonces también te permite llegar rápidamente y eficientemente a audiencias segmentadas como les comenté permitir la corrección de errores si por ejemplo salió una campaña y se cambió salió un webinar tienes un evento, una llamada que eso estés usando mucho las llamadas de equipo puedes hacer una lista para tu equipo puedes mandar una comunicación mucho más sólida inclusive a todos los comerciantes y se está usando ahora que le puedas mandar un mensaje a tu lista dejándoles saber que a las 3 de la tarde vas a estar haciendo un video y las personas se preparan para entonces a las 3 estar disponible para escuchar tu video y yo estaré haciendo pronto eso también aunque me gusta también ver cuál es la hora donde hay más gente orgánica o sea gente que pueda entrar sin que yo haya tenido que mandarles un anuncio estoy aprendiendo pero son opciones buenas que tienes que tiene disponible el email marketing para que te puedas comunicar con más y más gente recuerden mientras más gente vea tus videos y tu oferta más probabilidades de cerrar ventas entonces también te permite crear la medición de resultados que es lo que estoy haciendo ahora estoy viendo cuáles son las mejores horas para hacer un video en vivo y en base a eso pues entonces voy a dedicar mi tiempo fijamente a esas horas porque yo lo que quiero es que haya mucha gente conectada para que me hagan preguntas para que sea un win-win yo gano porque tengo mi contenido bueno en mi fanpage ustedes ganan porque se les responden sus preguntas ¿verdad? se genera una relación directa entre tú y tu nuevo prospecto ellos te pueden contestar los correos, te pueden hacer preguntas yo siempre recomiendo que se hagan preguntas que tú envíes preguntas a tus prospectos para que te den señales de vida todo eso lo vamos a también aprender en la academia yo tengo un curso que se llama explota tu lista donde se cubre todo esto porque imagínate en los videos es un poco largo pero si se puede entonces esos son los objetivos del email marketing las ventajas ¿qué ventajas tiene? pues mira, tú te puedes ir de viaje tú puedes crear listas que funcionen en automático irte con tu familia dos semanas y no tienes que contestar el teléfono porque todo está saliendo en automático tú puedes crear listas para tu equipo no necesariamente solamente para los clientes que que prontamente serán clientes a los prospectos tú puedes crear listas para tu equipo donde reciban clase 1, clase 2, clase 3 que se mantengan en un orden puedes crear un periódico y que salga también todas las semanas son muchos los beneficios que tiene el email marketing pero el más importante que yo creo que en el mercado hispano debemos de internalizar es crear relación ¿por qué? porque el hispano no va a comprar sin conocerte no va a comprar sin saber que que esa inversión que está haciendo en ti va a tener un respaldo yo lo digo porque lo trabajo llevo años trabajando con hispanos me fascina yo amo a mis clientes y te puedo decir que todos todos han tenido que que pasar por un proceso de conocerme y de saber que que detrás de una marketer hay un ser humano hay una mamá hay una esposa hay una mujer que que tiene metas y sueños como todos tenemos eso lo permite el email marketing ay la señal acá en el en el facebook live se pone media mala eso permite el email marketing que yo los pueda felicitar el día de las madres que los pueda felicitar el día de los padres que les pueda enviar ofertas y para cerrar les quiero dejar saber que le comenté la semana pasada que yo había empezado un nuevo multinivel luego del que yo hice por varios años esta es la segunda vez que me lanzo estoy muy contenta porque no solamente me gusta sino que estoy con mi prima y creé una lista creé un email marketing creé todo lo que les estoy comentando ya son más de 600 personas en esa lista 600 acuérdense 20% 600 por punto 20 ya son 120 personas que están creando relación conmigo que me escriben tengo tu libro en el ipad ya hice esta receta aquí y allá poco a poco me van a comprar pero necesitan saber que yo les voy a respaldar su compra como se la respaldo pues estando presente si yo no soy la experta por ejemplo en el multinivel yo no soy la experta la experta es mi líder es mi prima y su líder son las que están en esa área bien pulidas que yo hago yo les digo yo soy una clienta al igual que tú me va muy bien lo estoy usando pero te comunico este es mi punto créate un embudo para cualquier proyecto que tú estés haciendo no esperes depender de la gente que te hable por facebook del que te hable por instagram porque a ese ritmo tu meta la vas a lograr en 2040 créate un buen embudo no tengas miedo si empezaste un proyecto nuevo y todavía no sé mucho de él no 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 tú puedes existen sistemas existen escuelas que te pueden crear todo lo que tú necesitas solamente tienes que tomar la decisión de decir sabes que yo voy a hacer esto yo voy a sacar un poco de tiempo eso es inevitable y un poco de presupuesto para poder crear un sistema digital que me ayude a trabajar por mí mientras yo estoy en la oficina que me ayude a trabajar por mí mientras yo estoy con mi esposa o con mi esposo o con mi hermana o con mi mamá todos tenemos situaciones no podemos permitir que tu negocio esté cerrado mientras tú estás viviendo la vida que tienes que vivir y eso también yo lo aprendí en el multinivel que estuve anterior si tú no presentas tu oportunidad diariamente a por lo menos 20 personas es como si tuviese la tienda cerrada y en el mundo presencial eso es bien difícil porque uno dice como yo voy a ir a 20 personas y se me hace difícil llenar una reunión con 5 imagínate con 20 ¿ves? si uno lo logra pero no todo el tiempo el internet te permite poderle llegar a 20 o más personas al día una vez esa lista está creada tú sigues mandando correos y el que se salió de la lista se salió porque va a seguir entrando gente nueva ¿ves? a ti no te va a doler y el que te rechazó tampoco te va a doler porque ¿qué hizo? cerró el correo o se salió de la lista tú no lo viste ocurrió todo de manera digital que no es lo mismo ¿verdad? que eso es no, 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 no después de no trabajar todo el día no comer vestirse ir una hora de viaje a donde uno iba a dar la presentación y recibir este velala pues no no el resultado que uno está esperando eso no es tan malo cuando tú tienes un sistema que te está repalando por otro lado si eso ocurre no se preocupen este no hay problema porque por otro lado yo tengo un sistema que está prospectando ojo yo no he dicho que lo presencial no debe de seguir ocurriendo si debe de seguir ocurriendo tú sigue tu sistema de trabajo como te enseñan tus líderes lo único que yo creo que la implementación de un sistema digital que te ayude a seguir expandiéndote te va a ayudar mucho como me ha ayudado a mí yo en tres años he sobrepasado a las 400 personas afiliadas este mes fueron más de 12 en el mes que pasó y eso que estoy full en la academia este todo por internet todo por internet sobrepasado los 100 mil dólares en ganancias todo por internet que me he tenido que levantar a las 5 de la mañana a estudiar sí que he tenido que sacar tiempo de donde no lo hay sí que hace tiempo no veo televisión sí pero estoy en mi casa estoy con mi familia y estoy logrando esa meta económica que yo quería lograr pues para mis sueños y mis metas verdad realmente si tú las tienes tu plan está funcionando tu plan no está funcionando si tu respuesta fue no hay que tomar acción si tu respuesta fue sí super y me encantaría que compartieras conmigo exactamente tus estrategias que estás haciendo verdad para aprender siempre se aprende pero si es no te invito a que te des la oportunidad de conocer yo de verdad estoy un poco más acerca de este tema yo voy a estar esta semana haciendo más videos todo lo que hablo es del área del mundo digital eso es lo mío eso es mi fuerte y pues sí estuve en el mundo presencial y me lo conozco muy bien y por eso sé que este complemento te va a ayudar mucho a lograr esas metas bueno no les quito más tiempo sé que ya es nochecita tienen alguna pregunta que me quieran hacer tanto aquí en Periscope gracias por los por los corazoncitos ah maricel mira pues sabes que guasanga llevo 100 años que no estoy con guasanga chica no me has llamado yo esa plataforma la trabajé un tiempo pero lamentablemente los líderes de la plataforma no no vieron la visión que había de de poder este sí pensé que sabía este llámame para aplicarte todo en la academia es mi ahora es full este yo y no es eh es una escuela es una escuela donde se te enseña todo paso a paso mhm te va a gustar mucho yo tengo una lista nueva para level con más de 600 personas maricel y tú con tus testimonios y tu forma de ser te va a ir súper bien que más preguntas hay ah pues sí me puedes dar un call como también este puedes eh reactivarte en la academia mhm será un placer tenerte allí cuando tú quieres me puedes llamar dame más información de la academia bueno mira la academia de tirarte sin miedo surge a consecuencia de nada mía que bueno tenerte aquí surge a consecuencia de todo el tiempo que yo estuve aprendiendo esto antes de que de que la marca personal fuera un boom cuando ahora la marca personal se vuelve una necesidad gracias a dios verdad yo tenía ese conocimiento y vi la oportunidad de poder crear una escuela que pudiese ayudar a todos los emprendedores hispanos aprender cómo se hace paso a paso este sistema cuando yo lo empecé a hacer no había nada de esto y yo estuve dos años sin aplicar el email marketing pero es parte del proceso estamos aprendiendo le tenía miedo por eso entiendo a todo el mundo que que se va para adelante y para atrás porque puede puede ser un poco amedrentante pero créanme que no que con todo lo que hay ahí adentro en la academia tú vas a poder hacerlo este te educa reina paso por paso está el paso para principiantes necesitas un blog ¿por qué necesitas un blog? porque el blog es el eje es el eje donde las personas van a confirmar quién tú eres de ahí salen las páginas de captura de ahí salen las páginas de venta que se usan en facebook que se usan en instagram las páginas de captura y páginas de venta me estoy extendiendo un poco el tema pero contestando a la pregunta de reina son como anzuelos anzuelos si como en el océano del internet para poder pescar a esas personas que están buscando lo que nosotros ofrecemos eso es lo que hace la academia en la primera zona te enseñamos como trabajar tu blog paso a paso y como también empezar a hacer tu historia que es un negocio digital este importancia de las redes sociales en la segunda etapa se te enseña cómo hacer los imanes de prospectos un lead magnet paso a paso esa es mi mi área favorita el centro de metamorfosis y tenemos webinars semanales donde se contestan todas las preguntas los lunes la tercera zona es explotar tu lista donde se trabaja email marketing full y miren tenemos exactamente la la las capacitaciones que tenemos en la academia es lo último en la avenida en email marketing en redes sociales nosotros nos hemos encargado tanto yo como mi compañero julio que es un muchacho que trabaja conmigo en la academia que juntos hemos hecho todo esto buscamos lo más reciente lo último en la avenida que esté funcionando para lograr la meta lo probamos invertimos y entonces lo enseñamos o sea que te puedo dar fe y me siento muy orgullosa de decir que lo que vas a aprender allí te va a ayudar a mercadear lo que sea puede ser hoy el negocio que estás desarrollando como mañana las vueltas de la vida cambias el la esencia de lo que yo te enseño va a ser la misma porque marketing es marketing verdad lo que cambia el producto o sea que que eso es lo que es la academia así por encima reina a ti te tocaría ahora adquirir tu blog que lo pueden adquirir a través de GoDaddy yo les tengo un descuento comuníquense conmigo ya GoDaddy me dice tú vendes tantos blogs que te voy a dar una oferta para tus clientes y la tenemos disponible en la academia 12.50 12 dólares con 50 centavos un blog por un año entero 12 dólares eso eso es nada y pruebas y también tengo una oferta en la academia por un dólar 10 días que puedes verlo dice bueno mira yo no estoy segura sabe Dios si esta muchacha lo está vendiendo muy bonito y no es así perfecto yo entiendo porque es mercado frío lo que vas a hacer es que vas a probarla por un dólar y si no te gusta pues te saliste nadie se ha salido el día de hoy les encanta les encanta pero si les tengo que dejar saber claro tienes que sacar tiempo para estudiar si quieres aprender esto y si realmente quieres que hay relación con tus clientes tienes que aprender el email marketing porque porque eres tú la persona que va a estar haciendo la conexión con ellos eres tú a quien ellos les van a entregar su confianza tienen que conocerte o sea que no te puedo no te puedo decir que no hay que invertir tiempo porque si lo hay que hacerlo pero no mucho y si tienes también que invertir este dinero vas a tener que comprar tu blog vas a tener que invertir en tráfico en facebook que todo lo enseñamos en la academia y también en tu escuela definitivamente que más dudas tienen que bueno reina que te interesa si quieres cuando termine aquí te llamo o tú me llamas estamos pendientes de esa llamadita acá en Periscope gracias por los corazoncitos gracias por todo no tienen preguntas de lo que es el email marketing miren yo con todas mis notes 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 porque porque lo importante cuando nos paramos aquí es traer buen contenido para los que están allá no les no se preocupen si leyeron si gaguearon si sudaron el que está al otro lado está pendiente a tu contenido de valor y ves que tú te preparas y ves que sacas ese tiempo para traerle valor y ellos lo ven así que lánzate si tienes un fanpage y todavía no has hecho un video en vivo te invito a que lo hagas hoy a que busques un tema de que vas a hablar que preguntas te hacen tus clientes te preguntan este mira como que debo de tomar en cuenta antes de comprar una cámara si eres un fotógrafo que cámara me recomienda eso es un buen video en vivo si estás en un multinivel de digamos que hay por ahí Herbalife pues mira háblate de por qué cuáles son los beneficios de la sábila viaje si estás en el área de los viajes tres tres errores que cometen las personas antes de hacer unas vacaciones toda esa gente que se pasa de vacaciones le va a interesar estos videos porque están buscando que se me puede quedar o si me puede tener una herramienta que me ayude a optimizar mi viaje este siempre busca el contenido de tus clientes el contenido de curiosidad de ellos inclusive pueden comprar una revista que sea relacionada a tu nicho y esos mismos artículos que ves en la revista los puedes convertir en videos por qué porque esos artículos están basados ya en estadísticas que se han hecho para ver cuáles son las preguntas más frecuentes de ese nicho ves pero siempre trae algo positivo para tu audiencia como ven qué traje yo hoy te traje la clave para crear una relación con el mercado frío te la di la clave ahora no te pueden enseñar paso a paso cómo hacerlo porque estaríamos aquí 5 horas pero si te di la forma de cómo hacerlo puedes unirte a la academia o a cualquier academia lo importante es que busques un sitio que te enseñe en email marketing ves tú le traje esa información a la persona que a lo mejor los que me escucharon aquí no sabían que eso existía y van a empezar a crear curiosidad y van a buscar información lo mismo tú Richie busca ese cliente ideal ese cliente que tú ves que tú dices yo quiero 10 como tú y cuáles entonces son las preguntas que tenía esa persona antes de saber todo lo que sabe las inquietudes puedes llamar buenos clientes de tu negocio y preguntarle qué tú crees que es una duda que tengan los clientes nuevos interrógalo pregúntale recopila información para que así entonces puedas venir con buen contenido en los videos en vivo espero haberles ayudado con estos tips no tienen más preguntitas por allá siete formas de cómo viajar como una estrella está bueno Richie pero para un video en vivo yo te recomiendo que entonces si son siete formas des dos, cuatro, seis puedes dar dos formas al día y tienes tres días de video o tres, tres y una si tienes mucho contenido si tienen y todavía están batallándose struggling con crear contenido en vez de dar siete tips pues dar dos y al otro día dos y te vas familiarizando con los videos en vivo pero digo yo que llevo varios días haciéndolos y cada vez me siento más en confianza y yo sé que pues me seguiré puliendo porque como todo la práctica hace la perfección y contenido además tengo porque llevo años años en el marketing digital y en el multinivel o sea que yo sé que el contenido está lo que tengo es que pues organizarme prepararme respirar y tirarme y tirarme sin miedo que más preguntas le quedan este si puedes hacer un taller pero los videos en vivo pues son un poquito más cortos pero también puedes hacer un taller existen también nuevas herramientas que puedes poner tu pantalla en el video en vivo sí todo es permitido Richie así que tírate sin miedo acá en Facebook tienen preguntas vamos a ver si las puedo ver Carlos ¿cómo estás Carlos? bueno si no hay más preguntas entonces me voy ya vamos aquí por 30 minutos espero que les haya gustado gracias Richie mañana estamos viéndonos tenemos reunión y bueno recuerda que el éxito está detrás del miedo que hay que lanzarse que si tienes miedo eso significa que hay algo bueno al otro lado porque vas a crecer vas a descubrir cosas nuevas el internet vino a traernos a todos nosotros los emprendedores independientes a traernos la oportunidad de poder llegar a muchos lugares ahora mismo yo estoy hablando con Maricel a Mari ya la conozco porque fui a Orlando una vez y bueno he ido varias veces y la he visto pero la conocí por internet Richie lo conocí por internet Carlos Castro por internet Reina por internet todo el mundo es por internet y yo estoy en Texas en un pueblito aquí donde nunca hubiese podido conocer a esta gente maravillosa y son mis clientes y son clientes repetitivos gracias al internet al contenido de valor a todo lo que yo te estoy enseñando así que si te mantienes conectado y sigues tomando nota de todo lo que yo voy enseñando poco a poco vas a ir podiendo crear tu máquina yo sé que te va a gustar y vas a ver el resultado que estás esperando que es mucha gente en tu lista y ventas ok bueno entonces nos vemos mañana bye bye nos vemos acá a Presco no 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 no